Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteo en el próximo episodio de Casteando a la Comunidad También me suena mucho este nombre jugando con el Serges de color azul Esto es un replay que me mandaron a través de Patreon y recuerden que si quieren asegurarse que su replay va a salir en Casteando a la Comunidad sí o sí Y si quieren participar de los torneos 2 vs 2 y 3 vs 3 que hacemos gente en este canal que son increíblemente épicos Y si quieren pertenecer a una comunidad súper épica en Discord lo único que tienen que hacer es apoyarme a través de Patreon El link va a estar en la descripción gente, me colan 50 de ahí con la cuenta del Discord y listo van a estar en una comunidad pero excelente Muy buena onda gente con gente que, tenemos servidor de Minecraft gente y con gente muy buena onda que juega a Starcraft 2 todos los días Brutward también se juega ahí y de todo, de lo que quieran, de lo que quieran, de lo que quieran, tenemos servidor de Minecraft hasta incluso Está por ahí tirado, tengo una casa medio a construir pero está por ahí tirado gente del servidor de Minecraft, igual está Por si acaso quieren también estar ahí Y nada, vamos a ver qué va a pasar a continuación porque por acá tenemos a Litrox el cual está abriendo con una barraca tranquilamente Me atrevo a decir que va a ser una especie de Reaper Expand, va a construir la, sí, sí, un Reaper Expand tranquilo por parte del jugador Litrox Ah LOL, se me olvidó decirles, esta es una replay de nivel bronce gente Así que afírmense los pantalones porque esta es una replay de nivel bronce real Bronce de verdad gente, esta es una replay del verdadero bronce, bronce, bronce que uno ve por ahí y dice Ah LOL, qué está pasando acá gente, esta es una verdadera replay nivel bronce Así que atento gente que podría ponerse muy buena la cosa en cualquier momento gente Borisin de momento no se está expandiendo, ah sí, se está expandiendo en la parte de abajo Borisin tranquilamente gente, 17 pull parece No, 14 pull, 14 pull gente, esto tiene que haber sido una especie de 14 pull por parte del jugador Borisin Ahora se viene la velocidad de movimiento, no creo que quiera rushear al jugador Litrox Por los timings más que nada y porque se expandió Por lo general habría sacado una queen antes de eso y se habría puesto a inyectar larva y sacar una buena cantidad de serlings Pero no fue eso lo que hizo gente, así que tranquilidad por parte de Borisin, no pasa absolutamente nada Al mismo tiempo Litrox vemos que se está demorando un poquito en sacar el control orbital Debería haberlo empezado una vez se haya terminado la barraca inmediatamente Pero no está sacando control orbital, va a mandar un BC a scoutear a través del mapa Gente, tampoco tiene muchas luces de lo que está haciendo el jugador Litrox Está bastante ahí en la oscuridad gente, la oscuridad Vemos que se viene por aquí el amo supremo pero no se está metiendo en la base del jugador Terran De hecho ninguno de los dos tiene visión de lo que está haciendo el otro gente Podría estar haciendo cualquier cosa pero ninguno de los dos sabe lo que pasa en la base del rival Hay unos cuantos serlings por acá, no sé si para interceptar al BC scout o si van a ir a atacar O para no sé, defender, qué sé yo Pero están ahí tirados gente sin hacer absolutamente nada Están viendo el BC y van a ir a atacarlo inmediatamente, el BC se va a intentar meter a la base Gente, lo van a matar tarde o temprano, está viendo el timing de la natural Pero sinceramente dudo que sirva para mucho gente Incluso aunque hubiera sido un BC inmortal y se hubiera podido pasear por toda la partida acá No creo que le habría servido mucho a Litrox porque estoy casi 99,9% seguro que no tiene la menor idea De que está scauteando Litrox, gente Yo creo que a lo más Litrox puede haberse venido por acá con el BC Ver que no había larvario gente y con eso se habría alertado A lo mejor me vienen con rush de serlings Pero al ver el larvario gente ya no tiene nada más que scautear Quiero decir, ni siquiera hacemos Los pro players normalmente vienen por acá, ven el larvario y se van de una ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es scautear el timing de la tercera Cosa que no hay en estos momentos Después se tienen que devolver con otro timing Con otro scout Para ver la saturación de la natural Si está muy saturada la natural o no Porque incluso aunque el ser saque tercera base puede caerte con rushazo Igual, 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 igual Y de hecho lo que está haciendo Boricino en estos momentos Gente tiene madriguera de cucarachas y está sacando full cucarachas ¿Será posible que vaya a sacar full cucarachas? La verdad es que gente, les voy a ser súper honesto Acá puede pasar cualquier cosa gente Este tipo puede dronear y sacar cucarachas al mismo tiempo Es lo que pasa cuando uno es bronce gente Yo les he dicho muchas veces que los jugadores serg tienen la limitancia De que o sacan obreros o sacan ejército Pero no pueden sacarlo toda la vez A los bronce les vale madre esa limitancia Y ellos sacan obreros y ejército a la vez gente A ellos no les importa nada gente A ellos no les importa nada Y pueden sacar ejército y drones a la vez Claro que sí gente Porque en bronce tienen esa facultad Aunque se vienen por aquí los serling de parte del jugador Boricino Ya tienen velocidad de movimiento Hay unas cucarachas siguiéndolos Sí, pero no tienen velocidad de movimiento gente Y son increíblemente lentas las cucarachas Los serling se van a dar la vuelta Pero acá van a intentar scautear No hay natural para el jugador Terran El cual tampoco la está construyendo Es la principal No hay nada ¿Qué está haciendo el Terran a todo esto gente? El Litrox tiene una cantidad medio decente de marina en la parte de arriba Está sacando reactores Pero ya con tanque de aseo Estos serling van a morir gente Se intentan subir por la rampa Así que se hace el tanque de aseo Bueno, también van a morir Por los marines gente A ver, sí, sí, sí Mueren por los marines gente Ahí tanque de aseo Intentan hacer lo imposible Pero lamentablemente no les sale bien En dos cucarachas Se hace el tanque por parte del jugador Litrox Y se agradece con él de arriba Haber sacado tanque de aseo tan temprano en la partida Y no haberse expandido gente Porque sabemos que si se hubiera expandido Se habría trazado un montonazo con los tanques de aseo Pero da lo mismo No porque sea lo normal que pase Sino porque básicamente La cosa es así gente En este tipo de liga gente O sea, te concentras Es básicamente que en esta liga Gente con Terran Lo que pasa es que los jugadores se encarnan en el BCE Y construyen ellos mismos en tiempo real los edificios Por eso solamente pueden construir el edificio Y de ahí no hacer nada más gente No dejan el edificio construyéndose Miran todo el rato a ver si es que el BCE Verdaderamente está construyendo el edificio O si es que el BCE se lo va a estafar Con los 150 de minerales O los 400 de minerales Y que construye una expansión Porque puede ser que el BCE Lo estafe con el minerales Y se vaya corriendo gente A otra partida paralela Es posible gente Es muy posible que pase eso Por eso los jugadores bronce gente Siempre están un paso adelante de la gente Están siempre un paso adelante del sistema Y se quedan todo el rato mirando el edificio Y no hacen nada más Mientras se construye algo Porque ellos no confían gente Ellos no confían damas y caballeros En estos sucios BCE Que realmente según el lore de Starcraft 2 Son como se llama Ex convictos Mandaron a los puros criminales Para acá gente Y convictos E hijos de convictos gente Es lo que tienen gente Es sangre mala Es sangre mala Es sangre mala gente Eso es lo que pasa gente Es sangre muy mala Cae un scan por acá Se da cuenta que la Queen Está como a 2 kilómetros de distancia De la esta Se da cuenta que la Queen No ha tirado una inyección de larva En muchos ratos gente Se da cuenta que hay una sola Queen Bueno no se da cuenta Porque uno está viendo lo natural Pero este ser Como se nota que es bronce gente Como se nota el bronce Está sacando el mago de ataque Está sacando la velocidad de movimiento De las cucas para que llegue más rápido Tiene un ejército medio de center El jugador Serge Lo cual realmente Al final del día No está nada de mal Para nada está mal gente Esto pero bueno Que se yo gente Que se yo lo que va a hacer Borisine en estos momentos Porque Alol Hidralisco a 2 bases gente Hidralisco a 2 bases Ni saturada la base Sin Queen Para inyectar larva gente Que grande que es Borisine Que grande que es Borisine Gente Tiene 4 o 5 cucas Por acá tiradas Sin estar en el ejército principal A pesar de que ya tiene Velocía de movimiento Está sacando el enterrar De las cucarachas Bueno o sea El movimiento debajo de tierra De las cucarachas Más que nada Eso es lo que está sacando Y el cubil de Hidralisco Lo cual me llama mucho la atención Pero no creo que pase Mayor ejemplo En este caso Está rodeándose por aquí Ah Lol va a hacer un drop Litrox va a hacer un drop Con 3 medivacs De hecho el drop Con 3 medivacs Está bien fuerte gente Son 2 medivacs Full de marine Más 2 tanques de aseo Está muy fuerte El drop de 2 medivacs El que yo no apoyo mucho Es el drop de una sola medivac Ese como que no tiene mucho sentido Si es como tu drop principal Pero ya si es como Si vienes por acá con Helions O con un empuje principal Con marines Y tanques de aseo Y vienes por aquí Con una sola medivac Con drop Ahí si porque estás distrayendo Al ejército principal Pero si no No pasa nada Y esta Queen Gente no va a inyectar Nunca en la partida La Queen Esos son como cordones neurales ¿No? Esos son como los cordones Son como un tentáculo De un pulpo de porno japonés Gente que se yo ¿Dónde están? Ah se viene por acá Se viene por acá Y lo pillaron Gente lo pillaron Al Litrox el sinvergüenza Se quería venir por el camino Más corto Y lo pillaron Al Litrox el sinvergüenza Gente se va a venir igual Por acá El jugador ser lo está viendo Así que entre comillas Debería estar preparado Pero hay 2 tanques de aseo En la parte de arriba Los cuales van a frenar Rápidamente este embate Decide tirar las billes corrosivas Encima de los Depósitos de suministro En vez de tirarlo En contra de los tanques de aseo Bueno por lo menos Le está pegando a los tanques de aseo Con los Ravayers Algo es algo Gente sobrevive En un par de cucarachas Van a quedar billes corrosivas Pero encima de Un tanque de aseo Ok dime que esta Cae encima del tanque de aseo También cae encima del tanque de aseo Ah pero llega un BC Justo a reparar Uy un autoataque más Y se moría el tanque de aseo De hecho podría Podrían las cucarachas Matar al tanque fácilmente ¿No? No parece que no Parece que Parece que absolutamente no Gente ese fue un desastre Para el jugador Serg Y al mismo tiempo Se viene por aquí El jugador Terran El jugador Serg lo vio Claro que si lo vio Gente Crónicas de una muerte anunciada En estos mismos instantes Damas y caballeros Dropea absolutamente todo El jugador Terran Caen los tanques de aseo Si tienen que asediar Dime que se va a asediar El tanque de aseo Retrocede para ponerse fuera Del rango de las cucarachas Y se asedian los tanques de aseo Del jugador Litrox Y así la partida está Completamente decidida Porque hay marines No hay Steam No hay escudos de combate Claro que no Gente en bronce Todavía no se desbloquea Eso gente Esto es como el Dota 2 gente Que se va desbloqueando Con la experiencia Que uno va adquiriendo Exactamente gente Así Por eso los Grandmaster ganan Porque tienen más experiencia De juego Y pueden desbloquear Mejores cosas Como por ejemplo El Steam de los marines Cosa que no tienen los bronce Gente Para los que son novatos En el juego Es completamente mentira Todo lo que les acabo de decir Uno tiene el Steam Desde el principio Solo que esta gente es malísima Y es lo que tiene Para que no se asusten gente No Tienen todo desde el principio gente Acá en Starcraft 2 Un jugador novato Que de primera Dios mío Esos tanques de asedio What the fuck No La cantidad de marines Que mataron ese tanque de asedio No tiene nombre No Es que no tiene nombre gente Esto es lo que está pasando En esta partida Le mataron la principal Este mes no se reen Está sacando un hidralisco gente El hidralisco que va a arreglar Todas las cosas Sale el hidralisco Muere instantáneo Llega un Sterling Oh Dios mío Que horror gente Que horror No se que esperara el jugador Ser que pase en esta partida gente No se que milagro Quiere que ocurra Está sacando otro hidralisco gente Porque no tiene plata Para sacar O no tiene larva Para sacar Porque no inyectó Nunca en toda la partida Gente que horror De partida A ver que pasa después Es que esta partida Está ganadísima gente Un solo hidralisco Cada vez esta carta Y ya está muerto Seis salen Se vienen Salen los salen Mueren instantáneo Vienen más De todo gente Y es victoria para el E-Trox No se lo No se gente Yo creo que todo el mundo Se lo ha esperado Y muy bien Eso ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Y nos vemos gente Hasta la próxima Adiós